El hongo atómico sobre Nagasaki, 1945, Japón. ¿Qué marca, por lo tanto, el fin de la Segunda Guerra Mundial? Pensemos que seis días después, el Imperio Japonés anunció su rendición incondicional que se firmó el 2 de septiembre de 1945. Un hongo que, bueno, tiene muchísimos significados en términos de los recuerdos que generan. Un hongo, destrucción, desprecio de la vida humana, enfermedades cancerígenas, y bueno, y cientos de miles de muertos de un paraguazo. Símbolo también del desprecio de la vida humana, y que también, quizá esa foto, es la que más simboliza la decadencia del siglo XX, Ignacio. Por lo tanto, cuando uno dice siglo XX, la primera imagen que se viene, bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, Ignacio. Te resumen el siglo entero, de alguna forma, estas imágenes. Pero sigamos en este recorrido.